Estoy contigo En todo momento Y jamás Te dejaré Yo soy aquel Que te da fuerzas Para que puedas Seguir Cuando lloras Lloro contigo Cuando ríes Río también La prueba Viene y pasa Para aumentar Nuestra fe No te ridas No te ridas Que esta prueba Pasará Resiste solo Un poquito Más Y la victoria Hijo mío Llegará No desanimes Confía en aquel Que te llamó Y te habla A través De esta canción Y te alcanza Una grande Bendición Yo soy Jesús Que habla contigo Yo soy tu Dios Y siempre seré Tu amigo fiel Y verdadero Que dio su vida Por ti en la cruz No te ridas No te ridas No te ridas Que esta prueba Pasará Resiste solo Un poquito Más Y la victoria Hijo mío Llegará No te ridas No te ridas No te ridas Que esta prueba Pasará Resiste solo Un poquito Más Y la victoria Hijo mío Llegará No desanimes Confía en aquel Que te llamó Y te habla A través De esta canción Y te alcanza Una grande Bendición Y te habla A través De esta canción Y te alcanza Una grande Bendición 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 Gracias por ver el video